Bueno, pues vámonos rápidamente con otro de los temas sabrosos. Queremos cagar en su pareja, porque vamos a banar el tema musical que tú lo conoces, se llama Zum Zum, para toda mi gente linda. Sabrosos, para Marco Sancero, San Isidro, Aminio Martínez, siempre con el dedo. ¡Vamos a llamar! ¡Vamos a bailar mis niños! ¡Oye! Venga para la rumberita, de Juchitepec, para Lauro y sus terra locos, siempre Don Peter. ¡Ellos son otra cosa! ¡Los González! ¡Wow! Organizaciones Pervix, hasta Dolores Hidalgo, para Mario, el Chulo, Lalo, Debbie. ¡Ándele pues! ¡Venga para los Sinocos, en las 5 de Febrero! ¡Venga el Chulo de Ciel para el Terrazas, siempre con el dedo. ¡Óyelos! ¡Mis niños regalos! ¡Mis niños regalos y el nocio en Oliver! ¡Oh my God! ¡Zum, zum, 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 barrio! ¡Bajaron y tu me la paz! ¡Bajaron y tu me la paz! Pajarito, pajarito Pajarito, linda, sucio Papá, papá, papá Mori de la Cruz Venga Que bonita playera mi niño Oh my God Eso Para Nori del Lago de la Cruz Ahí le va Loma de la Cruz presente Venga el saludo esencial para Mori Ándele pues La, 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 la La, 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 la que son Para el Pequeño Neri de Gero de Corazón Sí señor Bolita 8 Ahí te va, bebé Bolita 8 Ándale, pues Ándale, fe Siciliano Y la siciliana Wow Eso Oye Comandante Bola Palomo La 5 de febrero Sonido Fantoche Sherry Trance X Barranderos Don Caco ya está bailando Don Caco Échale Don Caco Ahora Esos bachos Barranderos de Colombia Como en los viejos tiempos con el Nengue Otro cachito Colosos Dale Su voz movió Y su timbal Rompelo Ahora Eso Mi niño Santi Wow Venga el saludo esencialmente para El Skyber Reina Donis Perla Caperuso Mi niño El Necker El Pato El Nesson Simio No sé Y no se ha parecido siempre con Tom Peter Dale bebé Qué bonito el tatuaje mi niño Llego el puñado del Pechugas Otro Es el hermano de la chaparrita de los ojos bonitos No Ya la regué Chucky ¿Qué hiciste Chucky? Ya hizo sus travesuras Se Chucky No carga la viejita Carajo Ay Dios mío Yo la quisiera regresar más y más Pero el tiempo se nos ha echado encima Así que vamos a seguir bailando Disfrutando Los temas que a ustedes les encantan En este bonito programa Especial En la recta final ya En este bonito casajo musical ¡Gracias!